saludos que tal mi gente de una vez iniciamos con esta triste noticia que no embalga a todos el pueblo dominicano al ver la pérdida de esta gran arquitecta de camino a casa donde la vemos en este vídeo compartir y celebrar un cumpleaños junto a diferentes personas de la tvs y diferentes personalidades donde la vemos aquí compartir y darle gracia a dios por todo ya que obtuvo una partida de tiempo donde se dice que la joven fallece a causa de que la policía le quita la vida aquí podemos ver las diferentes imágenes de cómo quedó el auto de esta joven arquitecta dominicana qué triste noticia que no invades a todo el pueblo dominicano lenin no bulto con ustedes suscríbanse y activen la campanita y bendiciones a todos